¿Pero qué pasa equipo? ¿Cómo están? Yo soy Fermín y bienvenidos a un nuevo video. Como deben haber leído en el título, el día de hoy vamos a tocar un tema, un tema que tenemos meses ya sin tocar, meses ya sin hablar y creo que ya va siendo hora de actualizarlo porque yo sé que este es un tema... Porque yo sé que este es uno de los temas que más le interesa a la comunidad de Call of Duty Mobile, así que nunca está de más actualizarlo y sobre todo si aparecen nuevas formas y nuevos métodos. Así que el día de hoy les traigo varias maneras, con exactitud tres maneras o capaz ponemos una cuarta manera de cómo conseguir Codepoints gratis en Call of Duty Mobile. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Pero antes de comenzar con este tema, como siempre por favor no olvides suscribirte, dejar un like para apoyarme a seguir subiendo este tipo de contenido y por favor no olvides pasarte por el canal de Twitch que como ya verás estamos cambiando un poco el setup, ya está todo casi preparado, casi listo para comenzar con los streams en donde también estaremos sorteando Codepoints y pases de batalla, los cuales vas a obtener de manera fácil y los únicos requisitos que vas a tener que cumplir son tener que estar suscrito a este canal y dejar algún comentario, así sea saludando, escribiendo cualquier cosa. Vamos de uno al paso uno y vamos a dejar para el final la opción más rápida y más factible para todo el público y digo para todo el público porque esta cuarta opción, esta opción número 4 que les traigo el día de hoy está más dirigida a una persona que tenga muchísimas habilidades, que dependa muchísimo de las skills, que dependa muchísimo de su habilidad al jugar este videojuego. Si te consideras una persona tryhard, una persona que juega muy bien o que por lo menos sobresale frente al resto de jugadores en esta plataforma, en este videojuego esta opción número 4 es la indicada para ti. Aún me sigo enterando de personas que no tienen esta información y la verdad es una total lástima que personas que yo sé que juegan muy bien que pertenecen a mi comunidad no tengan aún esta información, no estén todavía consiguiendo Codepoints de manera gratuita. Hablo de la plataforma de Torneum, sí, así como suena. Torneum es una plataforma en donde vas a estar jugando unos PVPs, partidas contra otros jugadores y de eso va a depender si logras conseguir Codepoints gratis o en su defecto perderlos. Voy a tratar de que esto sea un video rápido para traerles todo el contenido así que si quieres más detalles acerca de esto por favor pásate por el Discord, te voy a estar dejando el link abajo en la descripción y yo te estaré guiando y la comunidad te estará guiando acerca de qué hacer para empezar a participar en esta plataforma. Gracias, I love you. ¡Linda! La otra opción no es un nuevo método, pero esta opción está más dirigida para ese tipo de personas que tienen demasiada suerte en el universo, que siempre que hacen algo les sale, que siempre les va bien en todo. Y el punto número 2 son sorteos que realiza semanalmente Activision para que todo el mundo tenga la posibilidad de generar Codepoints, para que todo el mundo tenga la posibilidad de ganarse Codepoints, para no dejar a nadie por fuera. Semanalmente están dando premios, están dando pases de batalla junto a muchísimas otras cosas en el Discord oficial de Codemobile Activision. Lo único que tienes que hacer cuando entres en este Discord es darle a la pestaña Giveaway y ahí te van a salir una serie de pasos que tienes que cumplir para participar por este sorteo, por estos sorteos que se realizan de manera semanal consecutivamente. Así que no sé qué estás esperando para ir a participar, espero que te funcione. Esto es un segundo método, también te voy a dejar este link abajo en la descripción, así que espero que sea de mucha utilidad para ti. ¡Es más o menos! Pero si nada de esto te convence, no te preocupes que por eso quise hacer un video segmentado, un video un poco extenso, dando varios pasos para que se puedan acoplar a tu necesidad o a tus necesidades. Así que si no te convence ni el paso 1 ni el paso 2, o ya estás haciendo el paso 1 y el paso 2, traigo una tercera opción que yo creo que es la más viable y creo que va a ser la que a todos les va a funcionar. Seas el tipo de persona que seas, seas una persona tryhard, seas una persona que no tiene suerte o que sí tiene suerte, yo sé que este tercer paso y cuarto paso son los que van a estar a tu alcance y son los que van a ser más útiles para ti. ¡Pueden decirme el impan! Y en esta tercera parte, en esta forma número 3 de cómo conseguir Codepoints de manera gratuita, llega a lo más sencillo y lo más fácil para todos y es únicamente apps de paga, aplicaciones de paga. Yo sé que hay muchísimas, hay un millón de aplicaciones de paga que no pagan, no entiendo por qué se les llama aplicaciones de paga, si su único deber es pagar y no cumplen con lo único que se supone que debería cumplir una aplicación de paga. Pero sí, es así, así funciona este mundo, es increíble y créanme me ha pasado, lo he intentado, yo llevo ya varios videos hablando de este tema, créanme que en videos anteriores he tratado de investigar, he tratado de indagar en aplicaciones de paga para encontrar una aplicación ideal y créanme que me he llevado muchísimos golpes intentando de verdad encontrar esta aplicación o estas aplicaciones que de verdad sí suelen pagar a los consumidores de la aplicación, sea en Codepoints, sea en dinero real para que luego canjees por Codepoints, etc. Hay muchísimas aplicaciones que ya yo no recomiendo, no voy a mencionar sus nombres, pero siguen existiendo aplicaciones que sí pagan, que sí suelen pagar y ya muchos de ustedes las conocen, capaz muchos de ustedes las usen y ni siquiera se estén tomando la molestia de usarla para lo que necesitamos obtener. Van desde aplicaciones básicas, básiquísimas, mundialmente conocidas, que están pagando dinero por utilizarlas, por referir a gente, dinero el cual vas a poder cambiar por Codepoints, la aplicación más mundialmente conocida, pero no es la que voy a tocar el día de hoy, pero quiero que entiendas el nivel de seguridad que da esta aplicación, porque son aplicaciones conocidas mundialmente, aplicaciones como TikTok están pagando a sus usuarios únicamente por referir a sus amigos o familiares o conocidos. TikTok tiene, por ejemplo, una manera ahorita de tú dando tu código a tu amigo o a tu conocido o a tu familiar para que se descargue la aplicación, solo con que esa tercera persona coloque tu código, estarías obteniendo una serie de monedas que valen dinero real, valen dinero pero verdadero. Estos dólares son los que vas a utilizar para canjear por Codepoints, pero no quiero hablar de una aplicación tan general porque yo sé que ya ustedes, muchos de ustedes ya la conocen y si no estás sacando dinero para comprar Codepoints de esta modalidad, no sé de verdad en qué estás pensando, no sé de verdad qué viniste a hacer en este mundo. Pero sin hablar de una aplicación tan mundialmente conocida, porque capaz esta segunda está pagando un poco más, está pagando un poco mejor. Tenemos la aplicación de Kawaii. Esta aplicación también tiene una modalidad muy parecida a la de TikTok que se basa básicamente en conseguir dinero por referir a personas. Pero Kawaii tiene un plus de que no solamente te va a dar dinero por referir a personas, sino también te va a estar dando algo, pero en mucha menor cantidad, por ver vídeos. Aparte te van a estar dando recompensas diarias, recompensas diarias, que lo único que tienes que hacer para reclamarla es conectarte en el día. Y por cada día que te conectes, más dinero te van a dar. Dinero que van a transferir a tu cuenta bancaria, a la cuenta bancaria que tú coloques, o a la tarjeta que tú coloques, para esa tarjeta o esa cuenta bancaria utilizarla para comprar Codepoints. Codepoints. Sin ninguna de esta aplicación que Fermín... Que ya las conozco todas, no me estás yendo en nada, por favor, tráeme algo nuevo, me muero, te lo pido. Claro que sí, si tenemos una tercera aplicación, que ya no sé si esta sería la cuarta manera, quinta manera, ya no sé ni por cuál vamos, creo que me he extendido un poco. Pero hay una tercera aplicación que de igual manera sí está pagando a sus consumidores, que de igual manera sí está pagando a las personas que utilizan esta aplicación en dinero real, dinero que vuelvo y repito, por favor, que se entienda, porque luego me dejan en los comentarios Fermín, pero esta aplicación no me da Codepoints, ¿cómo luego compro Codepoints con esta aplicación? No vas a comprar Codepoints con esta aplicación, con esta aplicación vas a obtener algunos dólares, 10 dólares, 15 dólares, dinero que vas a canjear por Codepoints, como si estuvieses comprando con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito, o con tu cuenta bancaria o la de tus padres. Esta tercera aplicación se llama Clip Claps. Esta aplicación no funciona de la misma manera que las anteriormente comentadas. Loguéate, créatela, descárgala, úsala y la misma aplicación te va a ir indicando de cómo puedes obtener ingresos solo por cumplir ciertos pasos, pasos muy fáciles. No estoy profundizando en ninguna de estas aplicaciones, porque si profundizo en todas las aplicaciones que les estoy comentando, va a ser un video de una hora y creo que eso no es lo que queremos. Si quieres detalles más a fondo, trata de unirte al link del Discord, trata de estar suscrito a este canal, que voy a tratar de subir una segunda parte explicando algo más a detalle o dando nuevos métodos para que puedas obtener Codepoints de manera gratuita junto con cualquier otro método que vaya saliendo a la fecha. De igual forma, no hace falta que te unas al Discord. Si no quieres unirte al Discord, con dejarme abajo en los comentarios cualquier pregunta, yo te estaré ayudando, te estaré apoyando y te estaré respondiendo, ya que suelo leer todos los comentarios. Así que esto es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.